Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen, tomando el cafetito. Una mañana ya que empieza a notarse el calor. Queremos compartir con ustedes un hecho que nos ha llamado mucho la atención. Y es que la mayor parte de los analistas que nosotros consultamos y seguimos, así como los analistas con los que nos relacionamos, que son más amigos nuestros, todos pensamos lo mismo. De tal manera que todos pensamos que el S&P 500 está esperando un rebote dentro de una tendencia bajista y que lo más probable es que vuelva a zona de mínimos. Cuando la opinión nuestra coincide con la de todo el mundo y todos pensamos lo mismo, ya tenemos experiencia suficiente en el mercado para considerar que es muy probable que no suceda lo que nosotros pensamos. Ahora bien, no nos vamos a anticipar, vamos a seguir con nuestra pauta, vamos a seguir con nuestros razonamientos, pero debemos de tener en cuenta este hecho. Claro, la pregunta que nos hacemos es, bueno, la gente afín nuestra piensa así, pero ¿qué está haciendo el mercado? ¿Qué posiciones tienen los inversores? Bueno, bien, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, ven ustedes que las posiciones que tienen los fondos de inversión en acciones están mínimos, de tal manera que no confían en la subida. Pero es más, si ustedes se fijan en las posiciones cortas que hay abiertas sobre el S&P 500, ven ustedes que está marcando un máximo. Por lo tanto, lo que piensan los analistas con los que nos relacionamos, los analistas afines y la posición que tiene el mercado, es que es un rebote, no confían en él y va a volver a caer. Cuando todo el mundo piensa igual, se lo repito, hay que estar expectante, expectante, no hay que anticiparse, porque ya sabemos que en el mercado al mal listo le dan. Nosotros somos mediocres, seguimos la tendencia, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la tendencia del S&P 500? Pues la tendencia del S&P 500 es clara, tal y como pueden ver ustedes, en la sesión del viernes se movió lateralmente, fue una típica sesión de verano, y ven ustedes que se mantuvo claramente por encima de 3.850, e incluso se mantuvo en torno a 3.900. Lo dicho, mientras se mantenga por encima de 3.850, predisposición alcista. ¿Cuál es lo máximo que podemos tolerar de caída? Un retroceso a 3.800. Mientras se mantenga por encima de 3.804, 3.800, seguiremos manteniendo una predisposición alcista, ¿de acuerdo? En este sentido deben ustedes tener en cuenta que toda la actividad que se está realizando en el mercado de opciones, es decir, todas las ventas de opciones PUD, la compra de opciones COLD, o incluso la compra de opciones PUD, el precio de ejercicio elegido por los inversores está en torno a 3.800. Este hecho refuerza al 3.800 como soporte significativo. De tal manera que mientras el 3.800 se mantenga por encima, la probabilidad de que la masa se equivoque y que el SP500 sea alcista es mayor, ¿de acuerdo? Y finalmente queremos decirles, el día 13 de julio se publican los datos de inflación en Estados Unidos. Es un dato muy importante, debemos de tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y el 15 empiezan las expiraciones de los contatos de opciones sobre el BIS, sobre acciones y sobre índices. En ese periodo de tiempo puede haber una gran volatilidad. Da la sensación que la gente se está enfrentando al dato de inflación desde una posición muy cubierta, como les hemos mostrado en los gráficos previos. Por lo tanto, como desde el lado de la inflación venga una buena noticia, a lo mejor tenemos una sorpresa alcista. Adiós, hasta luego y que pase buen día.